¡MÚSICA! 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 Señoras y señores destacando en la presencia del excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, Don Fernando Lugo Méndez Fuertes los aplausos y muy bienvenidos a todos Señoras y señores, ya con la presencia del excelentísimo señor Presidente de la República del Paraguay Don Fernando Lugo Méndez el acompañado en el día de la fecha de su excelencia el señor Presidente del Honorable Congreso Nacional su excelencia Don Oscar González Dar están los señores Ministros, Ministras del Poder Ejecutivo acompañando la Primera Dama de la Nación Doña Mercedes Lugo de Baidana Señoras y señores, invitados especiales bienvenidos, bienvenidas sean cada uno de todos ustedes Paraguayos, República Muerte Nuestros millones de libertad Y opresores, y siervos que alianzan Con terreno, unión e igualdad Y opresores, y siervos que alianzan Con terreno, unión e igualdad Unión e igualdad Con terreno, unión e igualdad Unión e igualdad Señoras y señores, fue la entonación del himno nacional paraguayo En la voz del menor Jorge Castro Acompañó la gran Orquesta Sinfónica Nacional Y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción En donación del himno nacional paraguayo La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción Y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción Y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción Y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción Y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción Y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción Y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción Y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción Yo no soy un guitarrero que canta por cantar Yo me siento compañero del que lucha por ganar Una nueva y limpia tiempo y girada con amor Encerrada hacia las misilas hermanando la canción Viva la patria que nace de la selina y del sol De los brazos populares, del trabajo y del sudor Viva el campesinado que le canta su canción Viva los campesinados, viva la patria que nace de la ciudad de asunción Viva la patria que nace de la ciudad de asunción Viva la patria que nace de la ciudad de asunción Viva la patria que nace de la ciudad de asunción Viva la patria que nace de la ciudad de asunción Viva la patria que nace de la ciudad de asunción En ti se representa la heredad, el rojo simboliza la justicia, el blanco la paz y el azul la libertad. El hielo es mi bandera paraguaya, a su sombra generosa sueño la felicidad. En el escudo ostenta un gorro fricción, dice más injusticia y un gallardo de oro. En el reverso, la palma y el oído, la estrella de bonanza simboliza mi nación. Matiza el sol, con oro el barrancán, alza su canto. El hielo es mi bandera paraguaya, a su salvaje largondad, las nubes cerizó. Y el aire sangrará la ofrenda de la luz en tan grandiosodad. Y el aire sangrará la ofrenda de la luz en tan grandiosodad. Y así rebelde, giles de platas en sanar, mezclado de luna y alucinor. Y el aire sangrará la ofrenda de la luz en tan grandiosodad. Y el aire sangrará la ofrenda de la luz en tan grandiosodad. Y el aire sangrará la de la luz en tan grandiosodad. Y el aire sangrará la de la luz en tan grandiosodad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!